¿Qué es la norma de la universidad? 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 ¿Qué le estamos pidiendo, doctor Vázquez? ¿Qué tipo de universidad le estamos ofreciendo? Nosotros le decía que ha sido nuestra propuesta. El problema está en que un trabajo de investigación, que es una tesis, en realidad significa asesoramiento, acompañamiento personalizado. Se regresan 50 alumnos, se requiere por lo menos 5 profesores que acompañen por grupo de alumnos y eso es, son plazas en la universidad. A ver, doctor Vázquez, todos acá hemos ido a la universidad y hemos tenido un asesor de tesis que es lo que uno normalmente tiene. Déjenme preguntarle las universidades que ustedes representan, entonces tenemos entendido que como en estos momentos no tienen esos recursos, nadie hace tesis. ¿Esa es la universidad que están ofreciendo? Efectivamente, la universidad que se quiere ofrecer, en este momento cuando el bachillerato automático se promulga, se tenía profesores de planta como asesores, como acompañantes. Pero cuando se quite el bachillerato automático, esas plazas se van diversificando ante la carencia de presupuesto y en este momento no hay plazas, se tiene que ser muy claro. Estamos de acuerdo, pero sale el financiamiento. De verdad, señor Vázquez, una tesis de bachillerato es una tesina, es algo bastante más simple. Eso quiere decir que ustedes en la educación que dan hoy en día, el alumno sale sin haber hecho ningún trabajo académico, nada equivalente a una tesina, nada equivalente a un trabajo de investigación con lo cual puede recibir un título de bachillerato. Que ojo, no estamos hablando de una investigación de su vida que le va a tomar cinco años. Usted sabe perfectamente que estamos hablando de un trabajo de investigación que se puede hacer durante un curso de la universidad. Eso no ofrecen ustedes hoy en día. O hablamos de tesis, usted dice que tesina, tesina es algo que termina, o hablamos de tesis que es la base de investigación o hablamos de una tesina. No sé de qué, esa tesina no sé qué nombre tiene. Doctor Vázquez, usted sabe perfectamente que falta la reglamentación de la ley y ahí se pondrán las especificidades de qué tipo de trabajo académico se requiere para un bachillerato. Tiene que ser la tesis. Definitivamente, si hablamos de investigación, es la base de la investigación como fue antes. Entonces, no lo entiendo, señor Vázquez, porque usted se está quejando de que lo van a obligar a que los alumnos de su universidad hagan tesis. Esa es la queja más insólita que he escuchado alguna vez de un rector de universidad. De principio, estoy categóricamente de acuerdo que se haga la tesis. Ustedes no, pues me parece que no hemos entendido. El problema está que eso requiere de acompañamiento de dinero, como se tuvo antes, y esas plazas ya se han ubicado en otro lugar. De verdad, señor Vázquez, su razonamiento no tiene sentido. Solo le hago una última pregunta para entender el punto, para que se quede en evidencia lo falaz que ha sido ayer su argumentación. Le hago la pregunta. Eso quiere decir que hoy en día la universidad que usted representa y las universidades que están en la Asamblea Nacional de Rectores no hacen que sus alumnos se egresen sin haber hecho ningún trabajo académico digno de considerarse medianamente un trabajo que pueda ser considerado para un grado de bachillerato. Ninguno. O sea, los chicos ya no hacen trabajo académico de investigación en las universidades que usted representa. Por favor. Nosotros estamos trabajando con equipos. Ya hemos superado esa etapa donde se implante el bachillerato automático y estamos trabajando ya en equipos. Los estudiantes se insertan con los profesores y se insertan en los trabajos de investigación. Porque de acuerdo a ley el alumno termina y el bachillerato es automático. Y nosotros hemos planteado que el bachillerato justamente se recupere la tesis ya con una frecuencia que le hemos planteado. La tenemos planteada secuencialmente y cómo se financie y cómo se acompaña y con asesoramiento. Lo hemos planteado con mucha claridad. Doctor Hernando Velázquez, en realidad la discusión está no solo por estos aspectos puntuales importantes, sino el hecho de que se ha convertido esto en una batalla de todas las universidades que pretenden tener con el pretexto de la autonomía universitaria un estatus casi de intocables cuando en verdad lo que se requiere es poder tener una coordinada política nacional para que la educación superior y universitaria tenga calidad y podamos tanto sector público cuanto sector privado o en una combinatoria poder ir avanzando en tener una universidad en forma porque no podemos continuar en ese atraso. Eso es lo que hemos planteado. Bueno, pero es que en el fondo cuando se ha planteado, cuando mínimamente se dice hagamos esto, pensemos esto, no, eso no se puede. Entonces, no hay forma, no se puede caminar. El Estado no debe intervenir, el gobierno no debe meterse, el Congreso... Por supuesto que sí. El Estado tiene la obligación de regular, tiene la obligación de supervisar porque es un bien público. Lo hemos definido claramente. Tenemos el control en este momento, la contraloría que encala la universidad. Tenemos nosotros el CINEACE, tenemos el CONEAU, tenemos organismos que son los que nos controlan aparte del Ministerio de Economía y Finanzas... Pero que no ha funcionado, doctor Velázquez. Y más bien, cuando uno trata de hacer alguna atingencia, algún aporte, ese grado de extremismo y de tremendismo con el que se opone la Asamblea Nacional de Rectores a lo que acaba de aprobar en el Congreso, pues dificulta más bien alcanzar algún tipo de consenso o algún tipo de diálogo posterior. Pero si no se nos ha escuchado ningún minuto. Hemos pedido que se nos escuche, jamás se nos quise escuchar. ¿Cómo va a ser tremendismo? Y si medio Congreso, si opuestos, tres bancadas, pues oponen. Ellos son tremendistas y se ha pedido que se debata. No se ha querido debatir, solo en ese impuesto. Es la mayor oportunidad que tenía el Congreso de recoger las opiniones. Pero decir, por ejemplo, de su parte, señor Velázquez, que esta ley pone a la universidad de rodillas frente al Estado. Decir que la superintendencia va a controlar el pensamiento de los jóvenes universitarios no es ser tremendista y no es más bien bloquear el camino a un eventual, por señor entendimiento. ¿Pueden poner una superintendencia que controle a la libertad de expresión a los periodistas? Nosotros tenemos la libertad de pensamiento, señor, única y fundamental para hacer conocimiento, para hacer tecnología, para formar ciudadanos críticos. Pero le vuelvo a insistir que el tema no es libertad de pensamiento. El tema es que haya una universidad en forma, en forma, que funcione como universidad. Y en eso hay marcadas diferencias. Las hay buenas, regulares y pésimas. Entonces, eso es lo que tiene que corregirse. En definitiva, estamos en el debate y ya ha ingresado a otro plano, ¿no es cierto? Es el plano del recurso de amparo, que debe pronunciarse el Poder Judicial. Sí, efectivamente. Con lo cual, la verdad es que retomar el diálogo no va a ser tan fácil. Es decir, nosotros hemos reclamado a la sociedad, el diálogo, los congresistas lo han reclamado, la sociedad civil lo ha reclamado, la confierta lo ha reclamado, la iglesia lo ha reclamado y a nadie le han hecho caso. De acuerdo. Entonces, usted lo que señala es que hay una voluntad autoritaria, digamos, ahí de imponer. Exactamente, no se ha querido escuchar en absoluto. Es una imposición. Bueno, vamos a ver qué se resuelve en el Poder Judicial. Es una pena, ¿no? Porque en realidad, mire cuánto tiempo ha transcurrido y toda la... Hay una parálisis en este momento en el sistema universitario, que es una cosa también gravísima, teniendo en cuenta que aquí el sobresalto es de los alumnos y de los padres de familia. O sea, ya el debate trasciende la instancia, digamos, congresal y rectoral. No, estamos avanzando. Nosotros con las universidades públicas, especialmente, estamos avanzando, estamos avanzando con la calidad de la acreditación. Mira, Raúl, ¿cómo es posible que ellos exiguen calidad y nosotros que después de cinco años hemos conseguido que la ley de presupuestos 2013 nos acepten que con el canon hagamos la acreditación? Y el presupuesto 2014 nos prohíbe, nos prohíbe que los damos para la calidad. Nos ha prohibido castigar, nos ha prohibido el Parlamento. Entonces, ¿cómo podemos avanzar con ese doble discurso y con esa imposición? De acuerdo. Bueno, le agradecemos y seguramente vamos a continuar conversando de este tema, señor rector. 8 y 37 minutos de la mañana, vamos a hacer una pausa.